Dices las cosas, se tuercen, te digo por cierto, y te encuentras frente a ese desierto abierto, con el hielo mudo y el coraje, todo, con viejo como el mismo mundo, el camino y el desierto, el camino se hace en la noche, pero un desierto es un desierto. No sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio, es que el reloj no tiene tiempo, tiene tiempo. Casos que no conseguimos aislarnos, el resto de este mundo donde los humanos cambian los sueños. No es un aire, dame alguna excusa, que no salve, que no traga en siete mares, pero no me quites el coraje. Enseñame tus manos, de las espaldas que las vea y ahora Dime si a dónde queda un poco de esperanza en ellas Enseñame tus manos esas, con las que nos acariciamos Y hoy nos hacemos tanto plato ¡Aplausos! Ahora dime solo, que estás conmigo Y si alguien te pregunta, ¿qué quieres ver? Enseñame tus manos, de las espaldas que las vea y ahora Enseñame tus manos esas, con las que nos acariciamos Mis armas pueden ser, y si se va el corazón, y si se va que se vaya, no estaremos en falta ¿Quién puede creerse pensando en el alma? ¡Aplausos! Son esos ratitos que me da 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 No me quema, no me quema amigo, bailo los aires, me odio, pienso tanto en ti, y me pienso así yo. No me quema, no me quema, no me quema, no me queme, no me quema, no me vobe, échale y me devolvente y nada n emoína por ti. El tiempo te dio en el corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.